Desde hace un par de años siempre subo un tipo de vídeo al canal cada vez que lanzan un nuevo Fórmula Alpha. Ya sabéis, los mods estos de Fórmula 1 que hace la compañía VRC y que cada año sorprenden más y más. Es una locura, desde el 22 con la cantidad de detalles que tenía, hasta el 23 con la de opciones en el setup que tenía, siempre encuentran la manera de mejorarlos y hacerlos aún más profundos y más realistas y de verdad que va a llegar un punto en el que no me crea que esto pueda mejorar más el año siguiente. Evidentemente este año íbamos a tener un Fórmula Alpha 2024, al igual que un RSS Fórmula Hybrid, pero ese no ha salido. Y no entiendo por qué, porque solían lanzarlos al inicio de la temporada de Fórmula 1 y aún no han dado siquiera ningún teaser sobre ello. Pero bueno, del Fórmula Alpha tampoco habían sacado ningún teaser hasta que de repente de un día para otro lo sacan. Este es el Fórmula Alpha 2024, de nuevo el mejor mod de Assetto Corsa. Ya no sé qué decir sobre esto porque no os va a sorprender nada, es que a mí ya casi ni me sorprende, de verdad. Es que cada año salen con las mayores fumadas que te vas a encontrar de un modder de Assetto Corsa. Es decir, ya no les bastaba con una página de setups, tienen que poner una nueva. ¿Qué pasa? ¿Que no había suficiente espacio ya con una o qué? Es absurdo. Y mirad, para no repetirme con todo lo que tiene este Fórmula Alpha 2024 que ya tenía en los anteriores, vamos a ir directamente a Assetto Corsa a probarlo. Y os enseño todas las novedades que tiene este nuevo mod. Vamos allá. Pues aquí estamos con el Fórmula Alpha 2024, la versión CSP más en concreto, ya que como sabréis si habéis visto mis otros vídeos sobre los otros Fórmula Alpha, estos coches tienen dos versiones, normalmente una normal y otra CSP. La versión CSP es la que se aprovecha de las funcionalidades del Custom Shaders Patch de Assetto Corsa, evidentemente, y es la que tiene las funciones tan interesantes y tan increíbles que suelen tener este tipo de mods. La verdad es que tengo que admitir que en esta versión no sé qué cosas no trae la versión original del Fórmula Alpha 2024, así que evidentemente en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser utilizar esta versión CSP, que es la que, lo he dicho, trae las cosas interesantes. Si os fijáis en el modelado del coche ya sabréis percatado que es claramente el Red Bull, y es por eso que llevo la skin del Red Bull RB20. Ya solo con ver el morro veis que empieza en el inicio del alerón y es exactamente igual que en el RB20, eso. De hecho, estos agujeros, bueno, en realidad creo que en el RB20 estos son agujeros, no son como entradas, estilo Roof Cups del Different Speed Underground, pero bueno, aquí están recreadas de esta manera, a no ser que las hayan cambiado de respecto al inicio de temporada. No recuerdo haberme fijado en ello mucho. Como veis, también tiene los pontones, los pontones son exactamente iguales a los del Red Bull RB20. Por cierto, Mercedes creo que tiene una sola entrada ahora, aquí en el medio. Y los pontones son exactamente iguales a los del RB20. Son iguales, o sea, creo que no hay ningún punto de discusión, tienen hasta las entradas laterales de estas. Estas entradas de aire no recuerdo haberlas visto en el RB20, quizás las incluyeron después del inicio de temporada, la verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, ya para colmar, para el colmo, tenemos estas clavículas que tiene en la zona de la cubierta del motor que ya nos deja 100% claro que este coche es nada más y nada menos que el RB20. Aunque ahora ya han traído una versión nueva del coche en la que en circuitos de alta carga, si no recuerdo mal, no va a traer estas clavículas, estos tubos de aquí, de la cubierta del motor para generar más carga. Así que, pues nada, vamos a ir a lo interesante y es que al arrancar el coche, como sabréis estos coches se tienen que arrancar manualmente, desde el Fórmula Alpha, no sé si el 22 ya lo tenía, pero en el 23 100% seguro. Tenemos que arrancar el coche a mano, tenemos que arrancarlo a mano y lo primero que tenemos que hacer es darle al starter. Para darle al starter pues tenemos que poner el volante y luego le damos a... Eso es, arrancarlo y ya tenemos el coche arrancado. Evidentemente no es como un arranque de un Fórmula 1 de verdad, creo que trae como mil millones más de procesos, pero vamos a dar una hot lap en este circuito de Barcelona-Cataluña con este Red Bull y vamos a colocarle un setup que, de hecho, hablando de setups, tenemos que ver la pestaña entera, la pantalla entera de setups. Esto es una locura. Aquí tenemos en la segunda pantalla, que es la que he mencionado en la intro de este vídeo, Deployment Strats. ¿Esto qué es? Como recordaréis en el Fórmula Alpha 2023, las Deployment Strats estaban en la pantalla principal y las podíamos customizar, las podíamos personalizar entre cuánta batería queríamos desplegar en una vuelta, pero no podíamos ajustar en qué zonas del mapa queríamos que se desplegasen. En este caso es así. Podemos ajustarla de la manera que queramos, donde queremos que se despliegue la batería en el circuito. ¿Nos ha hecho un mapa? No sé si lo ha pillado de la preview del mapa en lo que es el Assetto Corsa o si es que la ha escaneado el propio modo o qué, pero es una barbaridad que tengamos un mapa de estos aquí. Y lo que es aún más bárbaro, creo yo, es que se hayan autogenerado varios mapas de energía. Esto que yo sepa se han autogenerado, porque el mapa de Barcelona existe en Assetto Corsa, sí, es un DLC, pero existe con la Chican, no existe esta versión de 2023 que tiene esta curva de aquí, que no es la de moto ni es la versión antigua. Y tampoco existe ninguna versión que tenga la... Bueno, sí, existe una versión que tenga la curva de moto con... O sea, es en Chican, pero no existe esta versión en el Assetto Corsa original. Es un mod. Entonces me parece bárbaro. Esto se puede personalizar como tú quieras. Si os fijáis, estamos ahora pillando el Split 1. Si queremos podemos modificar el Split 2, por ejemplo, que es esta segunda zona. Se pone de manera brillante cuando lo seleccionamos. Si os fijáis, tiene un contorno de líneas negras alrededor de las líneas blancas que tiene el circuito. Y cuando seleccionamos el sector que estamos modificando, se resalta en el color de lo que es el despliegue de energía, en lo que es las líneas negras. Podemos retrasar este despliegue un poquito más, ya que en el inicio de la curva nos va a servir mucho más que en mitad de esta mini recta. Y aquí ganaremos muchísimo tiempo. Y aquí tenemos el Brake Migration. Recordaréis que esto ya estaba en el anterior Fórmula Alpha, en el 2023. Aquí teníamos una manera de migrar el reparto de frenada cuanto más soltábamos el freno hacia la parte trasera para hacer rotar el coche cuando soltemos el freno. Como sabréis, la frenada en un Fórmula 1 es primero frenas a tope y luego vas soltando poco a poco, poco a poco, haciendo Trail Braking. Es esta técnica que se utiliza en muchos tipos de competiciones. En un Fórmula 1, como tenemos tanta carga dinámica, no hace falta ir presionando el freno poco a poco. En el inicio de una frenada, la frenamos, o sea, presionamos el freno a tope y ya está. Y luego vamos soltando. Entonces, el Trail Braking ayuda mucho a que el coche rote hacia dentro de la curva y entre bien. Y por lo tanto, pues, ya condicione el resto de la curva. La entrada al final es extremadamente importante para el resto de la curva. Y en este mod lo han sabido ver, ya que en la vida real esto también existe. Y es un sistema que hace que el reparto de frenada se atrase cuanto más soltemos el freno. Lo dicho, haciendo el coche rotar y haciendo que este entre mejor en la curva. Cuanto más presionamos el freno, más se adelanta el reparto de frenada, ya que cuanto más adelantado esté el reparto de frenada, más frenará el coche como tal. Pero luego en la entrada de curva, pues, evidentemente, esto se verá perjudicado. Hasta que tenemos Brick Migration, que sirve para esto mismo. En entrada de curva sirve mucho tener el pedal del freno un poquito pisado para que el coche rote bastante. Como veis, aquí tenemos el gráfico que indica la fuerza que estaremos aplicando al freno. Y cuanto más apliquemos, más se adelantará este reparto. Y cuanto menos apliquemos, más se retrasará. Es bastante sencillo y esto lo podemos personalizar a nuestro gusto totalmente. Podemos pillar este mapa, que está extremadamente agresivo. O sea, el reparto de frenada baja un 10%, porque por defecto lo tenemos al 56% y luego baja hasta un 46%. Es extremo. Y lo podemos personalizar a nuestro gusto. Podemos quitarle Brick Migration, lo cual hará que el reparto no se atrase tanto como antes. Podemos también cambiar tanto el inicio como el final. Como veis, podemos hacerlo extremadamente progresivo o muy agresivo, lo cual, bueno, así sería progresivo. Y aquí, y esto sería extremadamente agresivo. Así, lo cual no tiene ningún tipo de sentido, porque sería pasar de este porcentaje de freno y automáticamente tienes toda la frenada atrás. O sea, sería bastante absurdo. Así lo tendríamos de una manera extremadamente progresiva, pero muy, muy progresiva. Yo creo que demasiado nos gustaría un poco más quitarle un poco más de torque aquí y hacerlo así. Así me gusta bastante, honestamente. No sé hasta qué punto sirve. Lo normal es tenerlo más o menos como tiene ya por defecto este coche. Pero bueno, esta es realmente la única parte de esta nueva pantalla que podemos cambiar porque luego tenemos desgaste de la plancha de madera. Como sabréis muchos de vosotros, los coches de Fórmula 1 tienen una plancha de madera debajo para cuando estos hagan bottoming. Para que el fondo del coche no se destruya y toque contra una plancha de madera que no va a afectar en nada el rendimiento del coche. Bien, pues esta plancha de madera tiene un límite de desgaste. Lo vimos en Estados Unidos 2023 en el día que descalificaron el Eclair y a Hamilton precisamente por tener demasiado desgaste en esta plancha de madera. Pues en este mod se mide, se mide el desgaste. Es absolutamente absurdo. Luego tenemos ajustes. Por ejemplo, un tono del DRS por si queremos tener activado un tono para cuando entremos en una zona DRS y podamos activarlo. Esto está, por ejemplo, en el juego de Fórmula 1. Tenemos un pitido que nos avisa de cuando podemos activar el DRS. También tenemos un pitido de cuando tenemos que subir de marcha. Esto existe también en el juego de Fórmula 1, solo que no viene activado por defecto. Está también en los míticos RX-7. Tenemos este pitido en el que nos avisa de cuando tenemos que subir de marcha. Y también podemos personalizar por completo el display, cosa que ya estaba en el Fórmula Alpha 2023, solo que aquí lo tenemos en esta segunda pantalla de setup, en esta segunda ventana. Aquí podemos cambiar el pop-up time, que realmente no sé qué es exactamente. Supongo que es que cuando toquemos un ajuste, el tiempo que se queda ese ajuste aquí en la pantallita. Podemos cambiar cómo se despliegan los LEDs. De hecho, diría que esto se guarda. Honestamente, diría que esto se guarda, ya que yo creo que por defecto venía en bloque bloque. Yo lo puse en secuencial, que es como me gusta. O sea, tener LED por LED la información de cuánto vamos subiendo las revoluciones. Es a gusto de los pitidos realmente el cómo se gestiona estos LEDs. Y luego podemos cambiar también el color de los LEDs. Como veis, podemos testearlos. De hecho, ahí aparece cómo se están encendiendo. Y podemos apagarlos de nuevo para cuando, yo qué sé, queremos dejar de testearlos. Y luego en las siguientes pestañas tenemos un manual entero del coche, que ya viene de por sí con el mod, pero por si lo queremos ver cuando estemos dentro del juego. Y info del mod, como veis, hecho por Virtual Racing Cars, VRC, la versión del CSP y demás cosas. De hecho, si os fijáis, esto de Advanced Setup, esta pestaña nueva, esta ventana, es una app externa a lo que es el setup por defecto. Es como una app extra que tenemos en el HUD normal del coche, solo que solo aparece cuando estamos en la pestaña de setup. Luego aquí arriba, en la pestaña de setup normal y corriente de toda la vida, tenemos lo mismo que tenemos en el Formula Alpha 2023, solo que tenemos un par de cosas nuevas, como por ejemplo los targets de piloto, en el que tenemos un consumo de combustible por extinct y un tiempo de vuelta por defecto que podemos poner como objetivo en una sesión. Podemos ponerle incluso cero segundos, un segundo, hasta... ¿Hasta cuánto? Podemos ponerle hasta 600 segundos, o sea, una locura. Supongo que esto es algo que aparecerá en el display, porque evidentemente en el HUD no aparece en ningún lado. Podemos también cambiar la velocidad del pit limiter, que yo sepa, en Assetto Corsa, o sea, esto se cambia automáticamente, por ejemplo, si tú te vas a Silverstone, que tiene una velocidad de pit limiter de 60, el juego te lo cambiará automáticamente a 60, pero bueno. Y podemos cambiar también el ratio del steering, por si queremos uno más rápido que el normal. Yo voy a utilizar el normal, realmente no he probado el rápido, pero... Me parece que ya el normal es muy intuitivo, así que lo voy a dejar. Y luego tenemos varios modos de la unidad de potencia, como veis tenemos muchos. Esto supongo que con el Advanced Control podremos ir cambiándolo y seleccionar un botón con el que cambiar este modo de la Power Unit, que como veis tenemos pues varios modos. Y también el mapa de motor, que supongo que esto será el mapa del pedal que teníamos en el Formula Alpha 2023. Engine Brake, cosa que ya está en el Assetto Corsa original, solo que representado de otra manera. Overtake E-Boost Turbo. El E-Boost es como... Yo creo que es un sistema que hace que la batería ayude al Turbo a entregar más potencia. O sea, no sé exactamente, no he investigado a fondo sobre ello, pero por lo menos es la sensación que me da. Ya que como veis tenemos una presión máxima, así que supongo que tendrá algo que ver con el turbo del motor. Y luego tenemos visuales en las que podemos cambiar el volante. Tenemos varios modelos, como veis tenemos el de Red Bull, que es el primero, que es evidentemente el que vamos a utilizar. Luego tenemos el de Renault, Alpine. Luego tenemos el de Ferrari. Luego tenemos el de... No sé si es el de Aston Martin o el de Alfa Romeo. La verdad es que es uno muy genérico, honestamente. Porque luego tenemos el que diría yo que sí que es este, el de McLaren. Este es evidentemente el de Mercedes, que es mi favorito. Y luego el de Williams. Así que vamos a cargar un setup con este coche. Y vamos a intentar hacer una hot lap. Como veis el stratmap es distinto. Vamos a utilizar el 2, que es el que sí que tiene despliegues. En cambio el 3 tiene un poquito menos y ya el 4 deja de tener. Como veis los setups cambian. No me lo puedo creer. No me puedo creer lo que estoy viendo. Me acabo de dar cuenta de este pequeño detalle. ¿Nos habéis fijado en el volante? O sea, voy a admitir una cosa. Estoy regrabando este vídeo por tercera vez. ¿Vale? Lo he grabado ya dos veces y no me había dado cuenta de este pequeño detalle. No sé si estaba en el Formula Alpha 2023. Pero si os fijáis la ruedecita del volante cambia cuando cambiamos el mapa de estrategia. Y también cambia en el de Red Bull. Cambian todos los aros. Es exagerado, tío. Es el mejor puto mod de la historia. Es increíble. Pero como veis aquí tenemos otro mapa de frenado que no sé si cambia alguna ruedecita. De hecho, si os fijáis sí que cambia la pantalla. Nos dicen ahí... Nos dicen qué mapa estamos utilizando. No me lo puedo creer. Cambia el putísimo mapa de frenado. Y claro, esto es el Break Balance. Tenemos distintos mapas con distintos Break Migrations. Con distintos Break Bias. Es una exageración. Es una exageración de mod. Y estoy seguro ahora de que si cambiamos cualquier otra opción se va a ver en el volante también. Vamos a probar con el mapa de motor. Vamos a ver si esto cambia algo en lo que es el volante. ¡Dios mío! ¿Qué es este mod? Es absurdo. Ya solo falta que el piloto con las manos... Uy, he hecho un poquito de zoom ahí. Ya solo falta que... De hecho, esto podría utilizarlo para hacer zoom ahí abajo. Solo hace falta que el piloto con las manos gire la ruedita. Como pasa en el F1. Solo que ahí efectivamente la ruedita no gira. Solo tiene la animación el piloto. Eso quizás sería pedir mucho. Aunque tenemos el RSS 2010 en el que tenemos el FDAC. Que se ve como el piloto pone la mano en el FDAC para taparlo. Cambiamos el engine brake. Cambia la ruedecilla. Es normal que estos volantes cuesten miles... Decenas de miles de euros. Bueno, ahora sí. Vamos a hacer esa hot lap. Vamos a poner el neumático más blando que hay. Y vamos a poner unos pocos litríos. Vamos a ponerle 15. Voy a comprobar una cosa. Y es que con el jute de gran turismo tengo esto. Efectivamente. La ruedecilla gira. Vale, pues para hacer esta hot lap voy a hacer una vuelta de calentamiento. Porque como veis las ruedas están a 70 grados. Entonces necesitamos calentarlas. Y en dos curvas no nos da. Tenemos que hacer una vuelta de calentamiento. Y no voy a utilizar el brake magic. Ya que no tengo un botón asignado para ello. Vamos a intentar calentar los neumáticos de forma totalmente normal. El sonido... Ahí estaba el pitido. ¿Lo habéis escuchado? Tiene un sonido muy raro como a supermercado, ¿no? Es una cosa muy rara, honestamente. No me mola nada el pitido, ¿eh? Del DRS. El sonido es espectacular. O sea, el force feedback, las físicas, el desplazamiento de los pesos. O sea, la transferencia, perdón, de pesos. Las suspensiones, los neumáticos. Todo tienen un modelado. Y por cierto, como ya... Si habéis visto los otros vídeos de los Formula Alpha, ya os podéis imaginar que los alerrones flexan. Los neumáticos también tienen deformación. O sea, tiene todo lo que tenían los anteriores Formula Alpha, pero multiplicado por 7. Es absurdo. Vamos a llegar a la vuelta con una temperatura de neumáticos no óptima, la verdad. Vamos a llegar con 80 grados. Lo suyo sería tenerlo a 100 grados, que es con lo que suelen trabajar estos monoplatas de Fórmula 1. Y vamos a empezar la vuelta. Como veis, mi récord es un 11-0. Ya batí la pole de Lando Norris. En otro de los intentos de vídeo que hice, como he comentado anteriormente, pues lo estoy regrabando por tercera vez. Y vamos a ver si en esta vuelta lo podemos hacer bien, porque en esa vuelta cometí un par de errores. Así que debería poder mejorarla de manera medianamente fácil. Vamos a poner sexta por aquí. Aquí tendremos un despliegue de energía que nos puede resultar muy útil, ya que en toda esta sección... Ya que estamos girando y añadiendo fuerzas que todo el rato están haciendo el coche más torpe y más lento. Pues nos compensa un poco eso. Aquí vamos a frenar un poquillo tarde y soltar el freno pronto para que ese brake migration actúe. Y el reporte de frenada se vaya hacia atrás. Al igual que aquí vamos a... Eso es, perfecto. La idea es frenar a tope y al instante de pisar el tope del freno es ir soltando. No he pisado el Apex ahí. La verdad es que he hecho muy mala curva. Vamos a ir frenando aquí a la altura de los 100 metros. Eso es, perfecto. Rotado perfectamente el coche, eh. Qué buena. Me ha gustado mucho como he hecho esta curva en esta ocasión. Aquí no tenemos batería, así que no vamos a asimilarnos en subir a quinta, ya que estaremos solo perdiendo tiempo. Ahora sí subimos a quinta. Aquí tenemos electricidad. Ahora vamos hacia la última curva. Ponemos séptima. Nos metemos en el interior. Intentamos ahí, eso es, aprovechar el espacio de RS. Y hacemos un 11-2. Diría que, o sea, visualmente parecía mejor vuelta que la que me he hecho antes, pero según el tiempo no lo es. Así que supongo que lo habré perdido todo en el primer sector que ha sido bastante, bastante malo. Ya que no estaba tan aclimatado al coche en estos intentos. Tengo que decir, eso sí, que el Forced Back es brutal. Es mucho mejor que cualquier otro mod que haya probado jamás. O sea, es buenísimo, tío. Te da una información que no había sentido en otro coche. Sientes toda la carretera. Es espectacular. O sea, a nivel de Forced Back ya es el mejor que he probado jamás, diría yo. Ahora se mueven los winglets esos de las ruedas. Creo que ya pasaba en el Formula Alpha 23. Es que el coche es increíble, tío. Tiene físicas por todos los lados. Evidentemente, como veis en las piernas del piloto, ya se ve ahí. Cuanto más pisamos, pues también tiene su repercusión en el modelado de las piernas del piloto y demás. Es absurdo. Así que, pues nada. Vamos a hacer un experimento y es que quiero probar este coche en lluvia. Y diréis, ¿en lluvia? ¿Así tu Corsa no tiene lluvia? Sí que la tiene. La tiene en el Custom Shaders Patch, en el Sol y en otros mods que incluyen lluvia. Y es que este coche, en la pestaña de Setraps, lo vamos a ver, tiene tanto Inters como Full Wets. Y estos sirven para esas físicas de mojado que en el anterior coche no funcionaban muy bien y en el Formula Alpha de 2022 tampoco. Pero vamos a probarlas y vamos a ver si en este año han conseguido que esto funcione o no. Vamos a ello. Bueno, pues aquí estamos en la lluvia. He puesto las Extended Physics que en principio hacen que la lluvia funcione. En este caso vamos a poner el Stat Map que menos energía despliegue. Ya que, claro, si no, pues ya se desliza mucho el coche. Vamos a ponerle mapas de todo, de lluvia. Vamos a ponerle pocos litros igualmente. Vamos a... Aquí está. Power Unit Mode. No sé en qué modo ponerlo. Vamos a ponerlo en Race menos menos. Porque así tenemos menos potencia y por lo tanto más control bajo la lluvia. Vamos a quitarle un poquito de Engine Break también. Un par de toques. Y ponerle el Engine Map que en principio entiendo que será el mapa del acelerador que había en el Formula Alpha 2023 en web. Y de momento vemos que no está lloviendo pero está mojada la pista. Así que debería ser una ocasión para sacar los Inters. Vamos a ver si esto funciona con las Extended Physics. En otros años la verdad es que esto funcionaba bastante mal. Vamos a ver si este año no tiene pinta. No, no tiene pinta la verdad. Esto al final es... Entiendo yo que es muy difícil de trabajar. ¡Los ajustes se guardan! ¿Os habéis fijado en el pitido del DRS? Que por cierto, podemos activarlo aunque estemos en lluvia. Claro, el juego no detecta que en lluvia pues no podemos activar el DRS. Aunque tengo que decir que es bastante más controlable. Bueno, quizás no tendría que haber hablado mucho. Pero es mejor que el año pasado definitivamente. Pero aún así sigue sin ser bueno, honestamente. Sigue sin ser una buena lluvia. Así que yo creo que ya los mods de Seto Corses se van a dar por vencidos de hacer una lluvia decente. En un mod de este estilo. Porque incluso usando las Extended Physics no funciona. Y quiero decir, funciona en coches de calle. Pero no funciona con coches de competición como este. Eso sí, hay cosas que sí que están bien hechas. Como por ejemplo, el deslizamiento de los pianos. Bueno, ahí hay un charco. Pero si lo tocábamos, deslizaríamos muchísimo. Si os fijáis... Bueno, vamos a intentar pisar un piano aquí, por ejemplo. Este desliza muchísimo. Así que tendría que ser un buen ejemplo. Uy, cómo ha deslizado ahí. Por cierto, no hemos visto el desgaste de la plancha de madera. Vamos a revisarlo ahora, en cuanto terminemos esto. Mira, ahí hay un charco. ¿Os fijáis como...? ¡Buah! El charco es bestial. O sea, literalmente suena como planning brutal. Y para los que os preguntéis que esto debería estar para full weds. Entonces, si no funciona bien con estos neumáticos. No es así. Porque cuando ya he probado este tipo de mods. Con Inters y luego con neumáticos full weds. Ha funcionado igual de mal. Cuando son en lluvia. Ahora se ha puesto a llover de nuevo, por cierto. Y, como veis, no. O sea, no. Me gusta mucho que se guarden los ajustes del volante, tío. Porque así no tienes que estar cambiándolo cada vez que entras. Y como siempre lo vas a tener a tu gusto. Por lo general, estamos llegando a 300 fácilmente en lluvia. Lo cual es bastante XD, pero bueno. Hombre, pues con full weds no está tan tan mal. Pero evidentemente se nota como que el coche desliza demasiado. Y que desliza en todo momento. Si os fijáis, hace cosas muy extrañas. Como que a veces... Me recuerda un poco al juego de Codemasters. No al de este año, precisamente. Pero me recuerda mucho a la sensación de flotar que siempre ha habido en esos juegos, ¿no? Es un poco realista. Notas como que flota el coche. Que al final tiene sentido que no tenga tanto agarre. Pero no debería sentir que flote. En el sentido de que el coche no debería recolocar su dirección de maneras extrañas. Por cierto, tenemos el antiestol, obviamente. De nuevo en este mod. Eso tampoco se ha ido. Y no sé si tenemos engine kill. La verdad es que no ha muerto en ningún momento mi engine como para poder comprobarlo. ¡Dios santo! ¿Cómo se ha ido detrás ahí? Muy impredecible la lluvia. No me gusta. Así que vamos a ir al pit para ver lo del desgaste de la plancha de madera. Que como veis, pues ahí tenemos un pelín de desgaste. Tenemos 0,00011 milímetros. Lo cual no es nada. Pero tenemos un pelín, ya que hemos hecho un pelín de bottoming, seguramente. De hecho, podemos cambiar el balance del tono del DRS. Lo cual, en mi opinión, tiene que molestar bastante. Ah, vale, no. El volumen es este. Es este de aquí. Lo que podemos poner son varios tipos de tonos. Me gusta. Bien, me gusta. Así que pues nada. Lo vamos a ir dejando por aquí con este precioso Red Bull RB20. Tengo que admitir que era el Iberis de Red Bull. Aunque sean todos los años lo mismo. Me siguen gustando bastante, así que me parece un coche muy bonito. Ahí está viniendo el DRS en Full Wedge. Lo que sea. Y la verdad es que es una escena bastante bonita verlo en lluvia. El modo fotografía en lluvia de este juego es brutal. El modo fotografía en general es brutal. Y ya en lluvia ya ni os cuento. Así que, lo dicho. Espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado este mod. Sigue siendo una barbaridad. Siento en haber comentado las cosas básicas. Bueno, ya no tan básicas. Pero que ya tenían otros mods. Porque no quería alargar el vídeo innecesariamente. Ya que las demás cosas ya se asumen que están en el mod. Tal cual ya estaban incluidas en el anterior Formula Alpha 2023. Me he centrado sobre todo en las novedades. Y en dar un par de vueltas en este circuito Barcelona-Cataluña. Tenía planeado en un inicio ir a Spa. Y ahí probar la lluvia. Y hacer un par de experimentos más. Pero sinceramente yo creo que aquí hemos visto todo lo que hay que ver. Y me parece que podemos sacar unas conclusiones bastante interesantes. Y es que este mod es brutal. Por favor, VRC, seguid sacando este tipo de mods. Ahí es cuando me he pegado la hostia. Y lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis ver más de este estilo. O si queréis que haga algo con los Formula Alpha 2024. Ya sabéis qué hacer. Dad like, suscribiros al canal. Seguidme en la plataforma de streaming que la tenéis en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. Adiós.